Yo le traigo al Señor una nueva canción de gratitud ¿Qué más puedo ofrecer a mi dulce Señor? No tengo más Solo puedo decir desde mi corazón Todo es para ti, oh que dicha hay en mí En mi corazón, en mi corazón sirviendo al Señor Pues muy cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar Mi buen Salvador Yo le traigo al Señor una nueva canción con mucho amor Y unidos aquí demos gloria al Señor con gran fervor Que se sienta el poder y la gran bendición de Cristo el Señor Oh que dicha hay en mí, en mi corazón, en mi corazón sirviendo al Señor Pues muy cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar, mi buen Salvador En el humilde canción del pueblo de Dios está el Señor Es promesa de Dios donde estén dos o tres, allí estoy Hoy, 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 hoy muy cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar, mi buen salvador, yo le traigo al Señor una nueva canción de gratitud, que más puedo ofrecer a mi dulce Señor, no tengo más, solo puedo decir desde mi corazón, todo es para ti, oh que dicha hay en mí, en mi corazón, en mi corazón, sirviendo al Señor, pues muy cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar, mi buen salvador.